Carmen Salinas asegura, como si ella hubiera estado en la mesa de operaciones, que con Lunga nunca se ha hecho una cirugía plástica. Mariana Ceoane va a ser cuñada de Lucero, aquí la vemos muy entrada, con Antonio Ogaza. Aarón Díaz sorprendió diciendo, el día que conocí a Lola, quien será la madre de mi hijo, ese día empecé a vivir. ¿Y qué? Miguel Mancera, nuestro próximo jefe de gobierno, asegura que su sitio ideal sería, cocinando él, porque sabe cocinar muy rico, comida italiana y que la chica no sea nada celosa. Salvador Cervón iba a ser un teibolero homosexual. ¡Ay, nanita! Angelic Boyer era bonita desde chiquita, aquí la tiene cuando era bebé. Yuri asegura que todos malinterpretamos cuando dijo que quería adoptar una niña rubia, pero que si se puede, dice que sí la prefiere.